muy buenas a todos estamos aquí un nuevo vídeo de grow castle y bueno si ya sé que os gusta mucho este juego así que os lo traigo así un poco más también tendría que subir un vídeo de angiomos así de vez en cuando bueno visteis de momento el anterior vídeo fue un sorteo así que os recomiendo participar es un sorteo de 25 euros tanto como para ellos como para mí que lo podéis gastar en la play store de la gana y bueno pues estamos aquí en algo casi muy sencillo os voy a enseñar como veis en el título un objeto mejorado al máximo tengo el fire arrow mejorado al máximo los objetos he descubierto que si lo mejoras 10 veces se mejoráis al máximo y ya más no lo puedes mejorar así que me gustaría también mejorar todos estos al máximo de los golems que bueno si yo gusta bastante bastante y ir mejorando todo y así tener los objetos lo más tratados posible de momento aquí veis ya que esto no puede hacer nada no se puede hacer cuando tienes todos estos llenos pues ya no puedes construir más de estos mejoros ni mejoros ni nada por si alguien tenía la curiosidad o quería saber cómo funcionaba eso luego mucha gente dijo en que uso los diamantes porque los diamantes para lo puedes usar en el mercado para comprar oro pero en que uso los diamantes pues muy sencillo los diamantes son como los cp los diamantes sirven para mejorar bueno ascender los héroes es para lo que sirven aparte de eso cuando te sobran muchos diamantes de estos lo que puedes hacer es usarlos para saltar rondas de todas formas yo como estoy mejorando todos los héroes como veis estoy mejorándolos todos para utilizarlos todos y en través de un vídeo así con cada uno o diferentes combinaciones y tal pues yo guardo los diamantes para mejorar los objetos y bueno ya sé que normalmente solo tres rondas y eso así que bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser conquistar partes de la campaña que bueno como veis aquí que necesitamos partes del mapa pues vamos a conquistarlas ronda 760 vamos a ello vale normalmente estas rondas bueno estos sitios de la campaña que son bastante más complicados aparte que necesitáis todos estos objetos que yo siempre me pongo vamos a empezar a hacer limpieza como hacemos limpieza tiráis la muralla tiráis todos los que tiran tropas o sea en físico tropas en físico que atacan y las tropas en físico van a hacer muchísimo daño a la base enemiga tiráis aquí el bazooka man porque el bazooka man aparte de que ahora al ascender lo aumenta su velocidad pues hace que cubra a tus unidades justamente cuando están avanzando y que sean capaces de pegar al castillo es muy importante los gigantes hacen mucho daño al castillo pero evidentemente se necesita también ayuda a los guerreros lanceros y demás porque si no no pueden hacer nada ellos solos vale vamos a volver a hacer el mismo procedimiento lanzamos esto todo ahora vamos a lanzar también esto para reparar la muralla y me diréis para que utilices eso pues muy sencillo porque aparte de reparar la muralla también te da maná y ahora bueno este ataque tenemos que tirarle ya el castillo en este ataque si no ya lo hubiera más que hago porque nos quedaríamos en maná pero bueno ya está otro más conquistada y ahora vamos a hacer estas 390 estamos así un poco limpiando lo que viene siendo la parte esa del mapa a ver si lo podemos conseguir enteras es bastante importante ir cubriendo a tus tropas mientras que atacas porque si no no son capaces de avanzar y ya veis cuando avanzan una fuertemente pues le han bajado la mitad de la vida a el castillo vamos a lanzar por aquí esto que a paso le hago daño a la muralla y ayudo un poco a mis tropas que están ahí cerca y bueno una cuarta parte de vida al castillo más tocarle a todas esas torres está bastante bueno a todas esas tropas torres no tropas está bastante bien yo creo vamos a esperar vamos a ahorrarnos un poco de maná y por eso la cascada es tan importante porque reduce bastante el cooldown y se nota bastante en lo que viene siendo la campaña muchísimo se nota vale vale vamos a darle ahora mismo otra vez vamos a lanzar esto 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 por aquí esto por aquí y no tengo maná justamente para esto pues tengo que lanzar los gigantes yo creo que los bárbaros solos bueno igual los bárbaros solos se pueden cargar el castillo enemigo no lo sé la verdad espero que pueda de todas formas ya veis que bueno que son más o menos en números equilibrado entonces evidentemente no creo que sean capaces de si llegan llegan vale le han hecho han dejado el castillo 7500 vale ahora mismo cuando pasa esto que hacéis fail en el ataque lo que tenéis que hacer es esperar a tener más maná porque si no tenéis más maná pues la cagáis y bueno vamos a volver ahora vale ya estamos de vuelta ya veis que no tenemos prácticamente el exil de todas formas en estas situaciones vale más esperar ya que las torres es muy importante subir las torres porque como veis las torres atacan también al castillo enemigo por lo tanto si vosotros subís las torres al 51 como yo las he subido pues se cargan al castillo ellas solas como veis y ya está ya no tenéis problema de eso por si acaso la liais vale como acabo de liarla yo vale ahora vamos a mirar por aquí que podemos hacer más en qué ronda estoy donde miraba eso porque se necesita mirar ahora mismo en qué ronda estoy para ver más o menos que me puedo hacer en qué ronda podría hacer una ronda pero me gustaría saberlo sin tener que hacer la ronda evidentemente porque es que si no es un poco lioso esto a ver ronda bueno vaya de paso como no encontraba la ronda pues os enseño este nuevo enemigo que tenemos que son las estructuras esas que envisten al muralla o sea da igual que sea la muralla del castillo que el otro como inviste en la muralla y hace muchísimo daño como veis son como las especies que dicen las películas que lo usan para saltar las murallas y esas cosas pues es para eso y es un nuevo enemigo que os quería enseñar y no me acordé en un anterior vídeo así que os lo enseño también de paso y vale vamos a empezar esto los rayos y un poco al obre que ya sabéis que ahora está chetadísimo y sobre todo que tenemos nuestro compañero el caballero ahora mismo que lo aumenta más todavía el ataque entonces vamos con lo de cooldown ya veis que vamos o sea caen como si nada con el obre el obre se carga todas estas máquinas se las carga fácilmente y bueno vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver el anuncio que es muy importante mirad justamente la aplicación esta de las que os hablé la vi justamente aquí y luego la busqué por youtube pero ya la estáis viendo o sea es la aplicación esta que os puse la de que yo para mí creo que es de la mejor y aquí la veis o sea es donde la vi mismamente pero bueno nada es simplemente curiosidades que cambiaron los anuncios también y esta es una aplicación de las que promociona así que bueno pues evidentemente pues dejo que salga un rato y ya está no pasa nada vale vamos a mejorar esto aquí pues esa aplicación es justamente por donde la vi y luego la busqué por youtube para ver como iba y si pues está bastante guay si vale vamos a ver si podemos hacer algo más estamos en la ronda 718 lo mismo pasaríamos así que 820 igual es jugárselo un poco si en rondas como mucho yo creo que podéis hacer tampoco os paséis normalmente si vas poco a poco desmojando las cosas y por ejemplo ves muchos anuncios y no juegas mucho pues posiblemente te puedes pasar más rondas de las que en realidad llevas porque vamos suele pasar bastante pero bueno aquí veis como esta contra le ha destrozado completamente la mitad de de la vida del castillo se ha ido ya y ya no puede hacer nada porque justamente hasta las torres están atacando al castillo eso es una cosa muy buena porque las torres fijan el castillo y le atacan durante un rato bastante grande entonces hace muchísimo daño caballeros la verdad que ayuda bastante ahora mismo para defender porque antes como que te faltaban defensas para parar los ataques estos un poco grandes así que bueno vamos a esperar ya tengo el cooldown solucionado vale ya está lanzamos todo esto el obre lanzamos el bazookaman que sirve muchísimo para cubrir porque muchos os preguntáis el bazookaman para que sirve pues efectivamente lo uso así para cubrir cuando hago los ataques estos pues cubro con el bazookaman con el lanzamiento de bombas este que hace que es muy pero muy bueno para cubrir a tus tropas vale queda 2.800 heridas voy a lanzar esto para cargarme a esto y de paso me cargo también el castillo ya enemigo de la colonia y bueno de momento hasta aquí el vídeo os he solucionado las dudas que os quería solucionar os he enseñado el nuevo enemigo hemos conquistado aquí este trozo entero del mapa que nos faltaba para completar vamos nuestro nuestro imperio se puede decir si luego el siguiente sería este por aquí iremos avanzando iremos conquistando más colonias porque normalmente me solería centrar en las actualizaciones pasarme rondas pero nunca os traigo de las colonias así que bueno pues os traigo este vídeo así de las colonias conquistando colonias y bueno espero que os haya gustado como siempre que le deis al like y te suscribas si no estás hasta la próxima adiós no 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 no